A continuación les daré unas pautas para analizar por nudos circuitos con fuentes ideales de tensión. Vamos a ver cómo podremos analizar por nudos circuitos con fuentes ideales de tensión. El método de nudos prefiere que las fuentes sean de intensidad. Como no conocemos la manera de convertir una fuente ideal de tensión en una fuente ideal de intensidad, será necesario encontrar una forma de solventar ese inconveniente. El procedimiento es el siguiente. Se da una referencia a la intensidad que circula por la fuente ideal de tensión. Esta intensidad que circula por la fuente ideal de tensión se trata a todos los efectos como se trata la intensidad suministrada por una fuente de intensidad. Esta intensidad, que es desconocida, al tratarla como una intensidad proveniente de una fuente, aparecerá en el vector de intensidades de alimentación de un nudo. De esa manera, se ha añadido una incógnita al sistema de ecuaciones. Para que el sistema sea determinado, habrá que añadir una ecuación adicional que sea linealmente independiente de las ecuaciones escritas a partir del método de nudos. La forma de construir la ecuación adicional es Se escribe lo que se conoce de la fuente ideal, el valor de su tensión, en función de las incógnitas principales del método de análisis, las tensiones de nudo. Vamos a ver este ejemplo, donde me piden analizar el circuito por el método de nudos. Tengo una fuente de tensión, donde no tengo ninguna resistencia en serie, porque estas que tengo aquí no están en serie con la fuente ideal de tensión. Tomo un nudo de referencia, que en este caso va a ser el de la izquierda, y en la fuente le pongo una referencia de corriente. Se dibuja en el sentido arbitrario la intensidad que circula por la fuente, aunque yo la suelo poner saliendo del terminal positivo, pero no hay ningún problema ponerla en otro sentido. Pondríamos, elegiríamos nudos, pondríamos las referencias de los nudos con las ecuaciones. Al nudo A, estamos inyectando la corriente ISUG, pero también estaríamos inyectando la corriente que da la fuente de tensión. Esa corriente que inyecta la fuente de tensión es ISUG, entonces hay que poner en las corrientes inyectadas por las fuentes también la corriente de la fuente ideal de tensión. Ya con este sistema ya tendríamos resuelto el problema, dos ecuaciones, pero que tengo una incógnita más, y sube. Bueno, pues entonces necesito una ecuación adicional. Tengo que pensar en qué información he omitido. Sabemos que la fuente es de tensión y que tiene un valor ISUG, y aquí en estas ecuaciones anteriores no aparece por ningún lado. Entonces, expresamos ISUG en función de las tensiones de nudo, que en este caso coincide la tensión ISUG con la tensión de nudo A con respecto a referencia, con un signo positivo. Ya tengo tres ecuaciones linealmente independientes con tres incógnitas, que eso tiene solución única. ¿Qué es lo que llamamos incógnitas adicionales? Son incógnitas adicionales a las tensiones de nudos o a las corrientes de circulación de mallas. En sistemas de ecuaciones matriciales aparecen fuera del vector de incógnitas. Para poder resolver el sistema es necesario una ecuación adicional por cada incógnita adicional. Número de ecuaciones independientes tiene que ser igual al número de incógnitas para poder resolver el sistema de ecuaciones. Aparecen en circuitos con fuentes dependientes y fuentes de tensión en nudos o de corriente en mallas que no se pueden transformar. Las fuentes de tensión en nudos o de corriente en mallas se resuelven añadiendo una referencia de corriente en nudos o una referencia de tensión en mallas. Las fuentes dependientes requieren añadir una ecuación que relacione la magnitud de dependencia con el resto de incógnitas. Si tenemos un transformador pues añadiríamos las ecuaciones de los transformadores. En nudos se necesitan ecuaciones donde aparezcan las tensiones de nudos y no sirve aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad. Y en mallas se necesitan ecuaciones donde aparezcan las corrientes de malla y no sirve aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones porque nudos ya ha aplicado todas las leyes de Kirchhoff de intensidad que son linealmente independientes y en mallas aplicaremos todas las leyes de Kirchhoff de las tensiones que son linealmente independientes. Con lo cual nos sirve aplicar en nudos la ley de Kirchhoff de las intensidades y en mallas nos sirve aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones. A continuación voy a resolver el ejercicio 4.10 de la primera edición o 4.12 de la segunda edición del libro de problemas de la asignatura, el apartado que piden resolver por nudos. Me piden determinar la potencia absorbida por la fuente de intensidad aplicando el método de análisis por nudos. Esta fuente de intensidad. Tengo aquí dos elementos sobre los cuales me están llamando la atención. Uno es este nudo de aquí que si me fijo que tengo dos resistencias que comparten la misma intensidad. Pues entonces están en serie y las puedo unir y me ahorraré este nudo de aquí. Y luego tengo una fuente de tensión que no puedo transformar a fuente de corriente porque no tengo una resistencia que esté en serie. La corriente que va por esta rama es distinta de la que va por las ramas cercanas. Bueno, pues lo que voy a hacer es unir estas dos resistencias. Se me quedarían una resistencia de 2 más 2 en paralelo con la resistencia de 4. Y la fuente ideal de tensión que no puedo transformar añado una incógnita que es la incógnita de la corriente que aporta esa fuente de 8 voltios. La he puesto también saliendo del terminal positivo porque es mi costumbre. Ahora ya tengo el circuito preparado para ir eligiendo los nudos. Tengo el nudo inferior que lo voy a llamar nudo de referencia. El nudo de arriba que hoy llamo nudo A. El nudo en orden de lectura siguiente es el nudo B. Después el nudo C. Y coloco las referencias de los tres nudos con respecto a referencia. U A0, U B0 y U C0. Por cierto, la fuente de 3 amperios no la he transformado. Por tanto, la potencia absorbida la podemos calcular en el circuito de aquí, donde simplemente lo que he hecho es agrupar estos dos resistencias que tenía aquí al lado. Bien, ahora voy a escribir el sistema de ecuaciones, donde tengo las tres incógnitas U A0, U B0 y U C0. Al nudo voy a ir rellenando los elementos de la diagonal de la matriz. El nudo A tiene conectado una resistencia de 3 ohmios, de 5 ohmios y otra de 5. Pues aquí, en la posición A de la diagonal, escribo un tercio más un quinto más otro quinto. Ahora, me voy a fijar en la posición B de la diagonal. El nudo B tiene conectado una resistencia de 3, una de 2 más 2 y otra resistencia de 4 ohmios. Entonces, en la posición B de la diagonal, escribiré un tercio más un cuarto más 1 partido por 2 más 2. Y el nudo C tiene únicamente conectada una resistencia de 5 ohmios, por tanto, en la posición C de la diagonal pondré un quinto. Fuera de la diagonal, entre la posición A y B, tengo una resistencia de 3 ohmios. Por tanto, pondré en esta posición un tercio cambiado de signo. Entre el nudo A y el nudo C, tengo una resistencia de 5 ohmios. Entonces, en la posición A, C, pondré una resistencia de un quinto cambiado de signo. También rellenaré la simétrica. Eso es, ahí estaba la simétrica. Y del nudo B, entre el nudo B y el nudo C, tenemos una fuente, pero las fuentes no van aquí. Van en el vector de las intensidades inyectadas por las fuentes o intensidades de alimentación de nudos. Por lo tanto, aquí no va ninguna fuente y pondremos que la admitancia es 0, igual que en su simétrico. Vamos a mirar las intensidades inyectadas por las fuentes al nudo A. El nudo A no tiene ninguna fuente conectada en sus extremos, no tenemos ninguna fuente pintada de color del nudo A. Por tanto, aquí pondremos 0. El nudo B sí que tiene una fuente conectada. Es la fuente de 8 voltios que le está inyectando una corriente y sube. Como le está aportando una corriente y sube al nudo B, y sube, aparecerá aquí con signo positivo. Y al nudo C le estamos inyectando 3 amperios por abajo, pero le estamos quitando, estamos absorbiendo y sube amperios por la fuente de 8 voltios. Por tanto, en la posición del nudo C, en el vector de intensidades de alimentación del nudo, tendremos 3 amperios positivos menos y sube. Tenemos una ecuación adicional. Hay una incógnita adicional que es y sube. Nos buscamos en el circuito donde está dibujada y sube, y tenemos aquí la pista. Tenemos una fuente de 8 voltios, que aquí ese dato de 8 voltios no lo hemos utilizado. Lo tenemos, tenemos que relacionar esos 8 voltios con las incógnitas del problema. Si nos fijamos, la tensión en bornes de la fuente, que es 8 voltios, es igual a la tensión en el nudo B con respecto a referencia, menos la tensión del nudo C con respecto a referencia. Es decir, que 8 voltios es V menos UC0. El positivo de la fuente está en el nudo B, por lo tanto, ponemos la tensión del nudo B con el positivo, y el negativo de la fuente está en el nudo C. Ponemos la tensión del nudo C con negativo. Resolviendo el sistema, obtenemos las intensidades que van por la fuente, las tensiones de nudo, y la potencia de la fuente de 3 amperios. Pues la puedo calcular porque tengo, sé que es una fuente de 3 amperios, que circula por ella 3 amperios, y la tensión que tengo en sus bornes justo la acabo de obtener, que es menos 2,68 voltios. Si multiplico menos 2,68 voltios por los 3 amperios, me sale una potencia, que como UC0 e ISUG tienen referencias opuestas, ese producto es potencia cedida. La potencia cedida, menos 2,68 por 3, es menos 8,02 vatios. Como son referencias opuestas, tiene apellido cedido. Si me piden la potencia absorbida por la fuente, lo que tengo que hacer es, potencia absorbida es lo contrario de la potencia cedida, es decir, que a la potencia cedida le cambio el signo y obtengo una potencia absorbida de 8,02 vatios. Problema resuelto. Y ahora vamos a ver el ejercicio 4.11 de la primera edición, que equivale al 4.13 de la segunda edición del libro de problemas. El problema me dice, aplicando el método de análisis por nudos, calcular la potencia absorbida por la fuente de intensidad del circuito de la figura. Tomando el nudo cero como nudo de referencia, aquí abajo. Nos están advirtiendo de que tenemos una fuente de tensión, que es de un valor constante en el tiempo. Y también tenemos una bobina. No tenemos condensadores, pero bobinas sí. Me dicen que el circuito está en estado estacionario. Eso quiere decir que hemos encendido la fuente de 5 voltios y hemos esperado unos milisegundos hasta que se ha estabilizado. Y como la única fuente independiente que tiene el circuito es de un valor constante, 5 voltios es una constante con respecto al tiempo, este circuito será de corriente continua y utilizaremos el equivalente de la bobina, que es un cortocircuito. Luego además tenemos una fuente de tensión ideal, que tendremos que poner una referencia de corriente en esa fuente de tensión para poder resolver el circuito aplicando el análisis por nudos, tal como pide el enunciado. Ya con el equivalente de la bobina en corriente continua, me queda un circuito con un nudo muy grande, que tomaré como nudo de referencia, el nudo de la esquina superior izquierda y el nudo central. Con sus referencias de tensión y con la intensidad que va a circular por la fuente ideal de tensión que no ha podido cambiar. Esa referencia de intensidad la ha puesto saliendo del término positivo como es mi costumbre. Soy un animal de costumbre. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es construir el sistema de ecuaciones, buscar la ecuación adicional, donde tendré que expresar que esos 5 voltios se pueden relacionar con las tensiones de nudos. En realidad el término positivo está en el nudo B, el término negativo de la fuente está en el nudo A, entonces los 5 voltios serán la tensión del nudo B menos la tensión del nudo A. Y tendré también alguna ecuación adicional porque tengo aquí una fuente de pendiente, me dice que por esta rama de aquí circula dos veces la corriente que baja por la resistencia de 2 ohmios, que esa es la tensión V0 partido por 2 ohmios, con lo cual el circuito o las ecuaciones son bastante fáciles. El sistema de ecuaciones convencional es este de aquí con las dos incógnitas, OA0 y V0. Al nudo A tenemos conectada la resistencia de 3 ohmios y de 6 ohmios, pues en la posición de la diagonal correspondiente de la nudo A tendremos un sexto más un tercio. En la posición de la diagonal correspondiente al nudo B tendremos que pondremos el inverso de 1 más el inverso de 2. Y entre el nudo A y el nudo B no tenemos directamente ninguna resistencia, no tenemos ninguna impedancia que por un lado sea marrón y por otro lado sea verde, por lo tanto fuera de la diagonal pondremos 0. Ya sabemos que tenemos que acordarnos de verificar que fuera de la diagonal es negativo o 0. Al nudo A le estamos extrayendo la corriente dos veces I sub A, dos veces la que baja por la resistencia de 2 ohmios, y también le estamos extrayendo la corriente I sub A. Por tanto, los dos términos aparecerán en las corrientes inyectadas al nudo A con signo negativo y en el nudo B tendremos un aporte de la corriente I sub A de la fuente de 5 voltios. Entonces, en ese caso va con signo positivo. La ecuación adicional por fuente dependiente es que la intensidad I sub A es la tensión V0 partido por 2 y que la intensidad, o sea, y que la fuente adicional por la fuente ideal de tensión, esos 5 voltios son la tensión del terminal positivo de la fuente menos la tensión del terminal negativo de la fuente, es decir, V0 menos V0 se vuelve a 5 voltios. Resolviendo el sistema, obtengo el valor de la intensidad que circula por la fuente de tensión, que es 1,25 amperios, y las tensiones de nudos. Como me pide la potencia absorbida por la fuente de intensidad, y sé que I sub A es 0,42 amperios, por aquí circulan el doble que es 0,84 amperios. La tensión del nudo A con respecto a referencia es también la tensión que tengo en la fuente de corriente en el mismo sentido que la flecha. Por tanto, multiplicando esos 0,84 amperios por la tensión Ua0, que es menos 4,17, será potencia absorbida porque las dos referencias están en el mismo sentido. Vamos a ver aquí con más calma. La potencia absorbida es Ua0 por 2I sub A absorbida porque las dos llevan el mismo sentido y el valor es menos 3,47. Problema terminado. Ahora vamos a ver el ejercicio 4,12 del libro de problemas. En este problema me dice que aplicando el método de análisis por nudos, calcular, utilizando el método de análisis por nudo, el valor de la tensión U. Nos dan como dato el valor del parámetro alfa, que es 10. Tenemos una fuente de tensión ideal, que no la podemos modificar, y una dependencia. La fuente de tensión de arriba sí que la podemos transformar en una fuente real de corriente, aunque perderemos la dependencia. Los nudos son estos que aparecen aquí. Serán estas tensiones Ua0, V0 y Uc0 las sincronitas de mi problema. Y voy a escribir los elementos de la diagonal de la matriz. Al nudo A le llega, tiene conectada la resistencia de 10 y de 5 ohmios, por tanto aquí pondremos la posición del nudo A, un décimo más un quinto. El nudo B tiene conectadas las resistencias de 10 y de 10 ohmios, por lo tanto en la posición de la diagonal B pondremos un décimo más un décimo. Y el nudo C tiene conectadas las resistencias de 5 ohmios y de 10, pues en la posición de la diagonal del nudo C pondremos un décimo más un quinto. Entre el nudo A y el nudo B tenemos una resistencia de 10 ohmios, por lo tanto en la posición A, B, pondremos un décimo cambiado de signo. Entre el nudo B y el nudo C tenemos una resistencia de 10 ohmios, por lo tanto en la posición B, C pondremos una resistencia de un décimo cambiado de signo. Y entre el nudo A y el nudo C no tenemos ninguna resistencia directa, por lo tanto colocamos cero. Vamos a ver qué corrientes se inyectan al nudo A desde las fuentes. Pues tenemos una inyección de una corriente de 3 amperios por un lado y por la derecha nos están extrayendo 5 voltios entre 5 ohmios 1 amperio. Por lo tanto aquí pondremos los 3 amperios que inyectamos en el nudo A menos 1 amperio que quitamos. Al nudo B le estamos extrayendo la corriente que he tenido que poner como una corriente adicional que es la corriente que sale por el terminal positivo de la fuente dependiente de tensión. Pues aquí ponemos y sube con signo negativo. Y en el nudo C tenemos una fuente que le está quitando 3 amperios. Pues entonces en la posición de las fuentes del nudo C ponemos menos 3 amperios. Nos faltaría una ecuación adicional por la fuente de tensión, es decir que esta fuente de tensión ideal, que tiene un valor alfa por U, es la tensión del nudo B con respecto a referencia pero cambiado de signo. Esta de aquí. Y de ahí obtenemos el valor del parámetro U del que depende la fuente dependiente. Y la ecuación adicional, debido a la fuente dependiente, es que la tensión U la podemos relacionar con la tensión del nudo U a 0, diciendo que U a 0 es menos 5 menos U, despejando U, pues ahí ya tendríamos la relación que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, con 5 ecuaciones resolviendo el sistema, tenemos que la tensión U vale 5 voltios. El problema ha terminado. Y ahora vamos a ver un problema de dificultad especial analizado por nudos. Me piden calcular las tensiones de los nudos del circuito respecto del nudo 0 de referencia. Las fuentes son de corriente continua y el circuito se encuentra en régimen estacionario, por lo tanto podemos tomar los equivalentes de corriente continua de bobinas y condensadores. Tenemos una fuente real de tensión a la izquierda y otra fuente real de tensión a la derecha. La resistencia de 12 ohmios se queda aquí colgada, con lo cual la podemos olvidar. Lo mejor es que la quitemos. Y podemos transformar esta fuente real de tensión en las dos fuentes reales de tensión que me quedan. Porque al no estar esta fuente, esta resistencia de 12 ohmios, la resistencia de 3 se me queda en serie con la de 7 voltios. Y tendría ese circuito donde tengo un nudo de referencia muy grande que está cortocircuitando a toda la parte de la izquierda. Como son elementos cortocircuitados, los elimino para no tener problemas y no aparecen en las ecuaciones. Y tal como está el circuito, me quedaría la ecuación de un nudo, aparte del de referencia. En el nudo A tiene conectadas las resistencias de 2 y 3 ohmios, por lo tanto pondríamos en la matriz 1 medio más 1 tercio, multiplicado por la tensión del nudo A con respecto a referencia. Y eso es igual a las corrientes que entran al nudo por las fuentes. Entra al nudo A por la fuente, a veces I, y la corriente de 7 tercios. Necesitaríamos poner una ecuación adicional del circuito original, la intensidad I. La podemos calcular aquí, haciendo un balance de corrientes en este nudo. La corriente que baja por la resistencia es U a 0 partido por 3. Y de aquí también le quitamos, bueno, la corriente de la fuente, en fin, sacamos ese valor de la intensidad. Y tenemos resuelto ya el circuito. Ahora vamos a ver si ponemos una resistencia en serie. Calculamos las tensiones de los nudos respecto al nudo de referencia. Seguimos teniendo dos fuentes reales de tensión que se pueden transformar. Y lo que sucede es que aquí tenemos todos estos elementos cortocircuitados que no aparecen en las ecuaciones. Y sin embargo, esta resistencia de aquí nos hace que el nudo 0, el nudo de referencia, no llegue hasta la derecha. Entonces tendríamos que poner un nudo arriba y otro nudo abajo. Con sus tensiones asociadas. Un sistema de ecuaciones. Luego unas ecuaciones adicionales para relacionar la intensidad y en función de las tensiones. Y obtendríamos que la tensión de nudo B, con respecto a referencia, es 0. Porque la parte de la izquierda y la derecha la tenemos unida solamente por un camino. Si tenemos ahí la ida no podemos tener la vuelta. Por lo tanto, no hay corriente. Y esta resistencia de aquí tiene una caída de tensión que es nula.